Hola chicas, bienvenidas un día más a Portalfemenino.com Mi nombre es Roxy y hoy te vengo a hablar de si es bueno que tu hijo duerma con su perro o su gato en donde deben dormir tus mascotas así que quédate conmigo y disfruta de este video recuerda que en la descripción te voy a dejar todas nuestras redes sociales como también el enlace directo a nuestro sitio web donde puedes conseguir esta información mucho más detallada ahora sí, comencemos Nuestras mascotas son un ser muy querido dentro de nuestra familia puede ser tan importante como cualquiera de los otros miembros y al pasar tanto tiempo con nosotros puede que nuestros hijos también quieran pasar mucho tiempo con ellos y hasta incluso dormir con ellos y tú como padre o como madre puedes preocuparte mucho de si es bueno o malo que esto ocurra, si tu gato o tu perro duerma con él así que vamos a darte algunos tips o recomendaciones de qué es lo mejor para tus niños en estos casos Entonces, ¿es bueno o es malo que tu hijo duerma con su perro o su gato en su cama? Según los especialistas esto no es malo no tiene absolutamente nada de malo que esto ocurra pero debes tener en cuenta de si tu hijo por lo menos sufre de alergia las alergias pueden ser un tema muy delicado en estos casos la familia debe optar por tener un perro con un pelaje hipoalergénico en otro sentido, si es un gato buscar una raza que tenga muy poco pelaje y así la alergia irá disminuyendo de a poco Los especialistas dicen que es bueno dormir con sus mascotas ya que esto ayuda a que los niños superen muchos temores como por ejemplo el miedo a la oscuridad así se sienten mucho más acompañados y felices con ellos En caso de que tu hijo sea un bebé y quizás tu preocupación sea mayor ten en cuenta que tampoco es malo que tu mascota duerma cerca del bebé ya que así ésta se va acostumbrando a su olor y puedan formar un lazo muy cercano una vez éste vaya creciendo Pero siempre debes tener en cuenta que las mascotas son portadores de muchas bacterias o de garrapatas así que esto puede influir de forma negativa sobre tus hijos o causarle algún tipo de enfermedad es por ello que tus mascotas deben ser muy cuidadas y muy aseadas si éstas se encuentran tan cerca de tus hijos igual de cualquier forma debes cuidar muy bien de ellos Entonces, ¿dónde deben dormir tu perro o tu gato? Lo primero que debes hacer es determinar el espacio donde ellos van a estar ya que así ellos se podrán adaptar mucho mejor a tu familia y a su ambiente éste debe dormir en un sitio tranquilo donde no tenga mucha bulla no sea molestado durante la noche también la temperatura es importante él no debe pasar frío debe tener una cama acorde a su tamaño y que también sea de fácil limpieza donde tú puedas remover cualquier tipo de suciedad de forma rápida y eficiente hay muchas personas que piensan que el perro debe dormir fuera pero esto no es en todos los casos o según tu criterio ya que ellos pueden pasar frío o pueden sentirse muy solos si son muy apegados a ti Y por último, ¿cuáles son las ventajas de que tu perro duerma contigo? Hay cosas buenas y cosas malas muchas ventajas como también los aspectos negativos entonces ten en cuenta esto primero, que tu perro duerma contigo de forma positiva tienes que ver que te acompaña, combate el estrés, la angustia, las tristezas entonces es un apoyo emocional para ti de forma negativa debes tener en cuenta las bacterias o las garrapatas los cuales pueden causar enfermedades muy graves es por ello que debes atenderlos muy bien y mantenerlos muy aseados y al pendiente de todo su cuidado y eso es todo espero que les haya gustado mucho y que les sea muy útil esta información cualquier duda o sugerencia recuerda dejarla en la cajita de comentarios también recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como lo es Instagram y TikTok nos vemos en una próxima ocasión ¡Adiós!